Vamos a seguir hablando de las vacaciones, pues en esta época es cuando más visita de Cristo de la Concordia, el lugar turístico que tenemos los cochabaminos y a nivel nacional también. El problema es que no funciona el teleférico desde noviembre del año pasado a la fecha. Continúan los trabajos, pero vamos a conocer qué es lo que sucede en el lugar. Jorge, adelante. Así es, muchas gracias. Nos encontramos precisamente en el teleférico y bueno, tenemos que mencionar también que las obras ya de mantenimiento y refacción iniciaron desde hace ya noviembre, desde el año pasado y sin embargo aún no se encuentra en funcionamiento pese a que esta temporada es de alta demanda debido también a los que son las vacaciones y que muchas personas visitan nuestro medio aquí en el departamento de Cochabamba para ir al atractivo turístico precisamente que es el Cristo de la Concordia. Nos encontramos ya con el ingeniero José, buenos días, José Saldías. Bueno, no está funcionando el teleférico, es una temporada alta de demanda. Evidentemente, buenos días a la opinión pública. El teleférico usted ha entrado en mantenimiento desde el año pasado, 26 de noviembre. Se está realizando un overhaul mayor, lo cual se requiere cambio de muchos componentes electromecánicos, como decir, los bandajes, los pozos de rueda. Ya tenemos, ya nos han llegado lo que son los rodamientos que han llegado desde Austria. Tenemos en su totalidad, nos faltan los bandajes, vidrios panorámicos. Ya se ha hecho el contrato con la Doppelmayer y esperamos que nos traguen a la verdad posible hasta fin de año. Bien, ingeniero, entonces, esta demora se debería, que tendrían que llegar algunos rodamientos que usted me mencionaba. No, lo que tienen que llegar son los bandajes, pozos de rueda. Tenemos 12 torres y en cada torre llevan 16 ruedas. Tenemos los rodamientos y por lo pronto ahora estamos haciendo el pintado de las torres en su totalidad, desde las zapatas hasta el cabezal, que va a tener otra imagen. Bueno, ingeniero, ¿se tiene previsto hasta cuándo para ser precisos? ¿Cuándo ya entraría en funcionamiento? Mire, dependiendo que nos manden los repuestos, porque esto va a llegar en contenedor, enviarlo por vía aérea es un costo, se nos duplicaría el precio. Lo van a enviar por barco y eso estima unos tres, cuatro meses. Es decir, para fin de año ya se estaría. Sí, Dios mediante, si llega antes, esto lo vamos a demostrar para que estuvieran trabajando a fin de año. Bueno, ¿qué otros trabajos de mantenimiento se van a realizar también aquí? Estamos a cambio de aterramientos en cada torre, el pintado de las mismas, lo que es remozado de los pisos, ambas terminales, cambia en su totalidad de los baños sanitarios porque hay que darle otra imagen. Perfecto, le agradecemos entonces al ingeniero José Saldías, que es encargado también del teleférico y comunicamos también a toda la población de que aún no está en funcionamiento el teleférico. Sin embargo, se prevé que dentro de tres meses e incluso más podría recién entrar en funcionamiento nuevamente debido a que algún falta en repuesto que deben de llegar del exterior. Perfecto, entonces esta es la información y la explicación por qué no está funcionando el teleférico desde noviembre del año pasado. Gracias.